En la tarde de ayer tuvo lugar la ofrenda de flores en honor a la Virgen de la Asunción, organizada por la gestora de festejos, la unión de festers del Camp de Elche, la Casa de Andalucía y el Centro Aragonés. Estos últimos fueron los encargados de abrir el desfile al ritmo de las jotas. Tras ellos fueron pasando el resto de asociaciones, grupos culturales y comisiones festeras de los diferentes barrios y pedanías, encabezadas por sus correspondientes reinas y damas. Uno por uno los participantes fueron llegando frente a la puerta central de la Basílica de Santa María, donde se había habilitado la estructura con la imagen de la Virgen, en la cual se fueron depositando los ramos de flores. Quienes presenciaron la ofrenda aseguran que contó con mayor participación, organización y vistosidad que en años anteriores. El premio a la ornamentación floral contribuyó a ello. La concejal de fiesta, Blanca González, aseguraba hoy que la ofrenda registró un gran nivel. Sí, yo creo que muchísimo, cualquier persona que la vio ayer, una coordinación de todas las entidades festeras, tanto de la Unión de Fester, la Casa Andalucía, el Centro Aragonés y sobre todo la gestora, que es la que organiza gran parte de la ofrenda, creo que hicieron una labor muy buena ayer y salió una gran ofrenda, una ofrenda muy vistosa.